Euskadi es muy plural, Euskadi necesita acordar entre distintos para avanzar, para que todos nos sintamos parte de esta sociedad, sociedad que ha sufrido mucho en el pasado fruto de la exclusión y que no nos podemos permitir el lujo de que en el futuro pueda haber tentaciones excluyentes o de clasificar a los ciudadanos según sus sentimientos de identidad. Tenemos que trabajar este año 2020 para ser más fuertes. El socialismo vasco necesita generar más confianza entre la ciudadanía vasca para ser más fuertes porque solo siendo más fuertes conseguiremos que Euskadi sea también más fuerte para encarar con éxito los retos que tenemos en esta década.